Emma, no, leave it, leave it, agarra la pelota, baby, ay, ya te enredaste ahí toda, agárrala, agarra tu pelota, agárrala, baby, agárrala, te la va a ganar Emma, agárrala, Emma, Emma, dale su pelota, ven acá, leave it, leave it, agárrala, baby, agárrala pelota, agárrala mamá, Emma, toma, ¿Ven? ¿Ven? Vete para acá, baby, ven, mete, Ema, Ema, dásela, leave it, leave it, agárrala, baby, agárrala tu pelota, Ema, Ema, ese no, ese no, agárrala la pelota mamá, oh oh, oh oh, Ema, 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 Ema,